Hola chicos, hoy día es jueves, les voy a mostrar lo que tengo de comida Miren chicos, tengo pescado frito Miren, muchos decían, ¿por qué lo deja tan blanco? Porque lo dejo así, chiquillo, y después lo tiro al aceite hirviendo Y queda, pero, estupendo Estupendo, queda recién sacado del aceite y no se pasa de aceite, nada La gente preguntaba, pero el pescado se pasa de aceite, pero esto, pero lo otro, no, nada No se pasa de aceite, siempre y cuando el aceite esté hirviendo, chiquillos Aquí está la sopita, chiquillos, miren Con harto cilantro, miren, harto huesito, carnuditos, ricos, ven Ven, chiquillos Hice garbanzos, miren Con harta espinaca, harto zapallo, harta verdurita, chiquillos Y esto lo sirvo con el arroz aparte, porque aquí lo piden así, con el arroz aparte Y miren lo que hice, chiquillos Cazuela de chancho con chuchoca Ven, miren, las papas están acá adentro La carnecita, ven, miren, chiquillos, que rico, miren, ven Como en la casa, esta comida, lo importante, ven, lo importante es hacer la comida como en la casa de uno Con amor, pues chiquillos, sí Todos tenemos derecho a comer un platito de comida rico El pollito asado, chiquillos, miren, ya tengo la bandeja lista Tengo espirales como todos los días, arroz grañado y puré Miren, este es el puré chiquillos, miren Miren, ven, lo dejo con un poquito de leche encima, ven Miren que está homogéneo, ven Y salsa de tomate Muchos me preguntaron por qué la cebolla apluma Porque así dura más Si usted la pica cuadrito, se avinagra la salsa Entonces, si a mí me llegara a quedar un poquito O por casualidad quedara Quedara un poco, como les digo yo Esa salsa yo la vuelvo a ocupar Pero no para hacer tallerines Sino que mañana haría lasaña si me quedara salsa Pero normalmente no me queda Y aquí tengo la salsa de queso, chiquillos La salsa que muelo en la juguera Con la crema, con todas las cosas Y la he hecho en esto Y aquí voy sacando de a poquito Para echarle un poquito de salsa de queso Y un poquito de salsa boloñesa Ven, chiquillos Con alto laurel Alta salsa, alto de todo Alta carne picada y alta carne molida Y los garbanzos, chiquillos Le he hecho choricillo también, miren Que eso, chiquillos Y día jueves Vamos con todo Vamos que se puede Y los espero mañana también Para que puedan ver este videito Chao, cuídense Y cualquier consulta, háganla Si yo para eso estoy Para responder Cuídense, un abrazo